entre el romance de victoria rufo y eduardo yañez y el equipo del américa con la pelota abre por el lado izquierdo no prefieren ir por el centro en el centro puede venir la triangulación algo peligroso viene el equipo del américa va a entrar al área hace el recorte va a venir el tiro gol goooool de la américa goooool de martínez que les dice a la gente en el estadio no los oigo traen tenis y el américa ya está ganando un gol por cero al minuto 5 casi 6 oye muy bien mi querido moroco pero que buena jugada el américa si si se fueron haciendo la triangulación por el centro del campo y que buen pase y que bien se los se los quitó a 2 se quitó de un movimiento de cintura compadre y nahual no pudo atajar pero ya martínez pone un gol por cero arriba al américa el roger roger martínez anotando al minuto 6 el marcador está tigre cero américa 1 bueno pues ahí está que les dijo que no los escucho yo no los escucho y luego todavía les hace un canco ahí aireal o sea en el aire y el equipo agantado en un cubrebocas bueno raza hombre no se agüite no se agüite la raza tigre ahí va viene el equipo de tigre no ya la recupera el equipo del américa pero si no se agüite compadre porque es momento de prender el carbón y subir las parrilladas al siguiente nivel con bimbollos parrilleros bimbo los bimbollos más grandes oye juega no juega mal el américa es que juega bien es que mucha gente no le gusta porque dice que es muy como defensivo que no es muy ofensivo pero si busca primero solari tener el control de la pelota y luego ya buscar la jugada clara al frente y así lo hicieron en esta ocasión fíjate que hace poco mi papá compró un solari y me dijo que si le ayudaba a desmontarlo con todo no es un solar el solari que estuvo en argentina estuvo en el real madrid fue director técnico del real madrid jugó en el real madrid y fue director técnico del real madrid y fue jugador del atlante muy muy fresco como estuvo ayer en el tiro centro recupera el equipo de tigres viene el contragolpe no recupera el américa no le marcan falta va a meter otra vez el centro del américa que recuperó el balón la agarra en la mitad de cancha se va a ir gol gol se pasó de lanza gol gol de la américa tecate nuevo patrocinador de la liga MX gol de la américa y de quien fue moroco que no alcancé a ver carnal fue un golazo del jugador de la américa número 5 ah el número 5 que es que Pedro Aquino Pedro Aquino como la prendió de fuerísima del área compadre no 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 como como pierde tigres la pelota en la salida el cambio de juego el centro el despeje pero la prendió la baja con el pecho un bote y vámonos clareó a Nahuel Guzmán bueno no la esperaba y se mete al rinconcito y 2 a 0 ya está ganando el equipo del américa está humeando el tizón bueno eso fue el gol 10 minutos de este segundo tiempo a través de D99 el marcador está tigre 0 américa 2 caliente punto MX más acción más diversión saludo yo creo que sí porque los gatos con botas ya están dando las nachas de la caldera de la caldera no no más no que ya me dio más sed compadre me siento deshidratado Vicente quiere que nos podamos intentar 500 no tienen fanfaros aquí en la cabina dice Leo Maña ya me han echado una cheve nomás escuchando las rolas que traen calentando garganta para mayo como no es pregunta afirmación saludos a la gente y vamos a ver que dice el twitter porque se calienta golazo al ángulo sin nada que hacer Nahuel joya de gol Pedro Aquino sí la aprendió bastante bien golazo de Aquino américa ya gana 2 por 0 tigre regaló el primer tiempo aguas porque viene tigre se puede se puede poner bueno esto ya saca el américa golazo de Aquino todos están el golazo sí estuvo buenísimo el gol yo también me sorprendí carnal no pensé que la fuera a aprender desde ahí saludos de Veracruz a la mole aquí con un caldito de camarón que ya viaja el monstruo del metro rumbo al universitario pues la chaera ya va la chaera ya va roja para Salcedo amarilla doble amarilla no ya se fue que me hagas eso ¿cómo era? never do ármele un equipo a Carioca solito no sé Carioca es un jugador a su comparación lo único que ahorita en esta temporada es el que está resaltando y se va expulsado por falta sobre Rollas Martínez sí ya la pelota ya no estaba ni siquiera ahí cerca de la zona y aprovecha bueno saludos también para Aifa la gente anda enojada ¿eh? no voy no voy nada mal ahorita en el estadio ¿se escuchó? sí se escucha fue eso Leo Fernández y Diente López o Freddy Mesa va a aparecer un chorro Freddy Mesa a Leo Fernández parece que sí van a entrar ¿qué pasa? aquí no hay 10 más golazo se lo sigue reclamando es que no si se barra muy tarde digo igual viendo la así no se me hace tarjeta amarilla pero pues bueno el árbitro estaba ahí cerca y se barra algo tarde no sé igual puede estar discutible pero vamos a ver qué pasa carnal lo que sí es que la está pasando muy mal y obviamente la afición que está en el estadio también si la gente que regresó al estadio expulsan a Salcedo cuando ya iba a entrar Leo y el Diente se le viene la noche a Tigres nunca me hagan eso pero bueno raza pues no se huiste hombre sale Aldo Cruz entra el Diente entra el Diente y la gente se emociona tiene esperanza hay esperanza hay esperanza carnalito hay esperanza centro uy gol 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 de los Tigres con nueve jugadores no 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 con diez gol de los Tigres señores Diego Reyes metió el gol gol de los Tigres gol Tecate nuevo patrocinador de la Liga MX y la cara de Tuca no es de si porque no no se la contaron como dos gol de los Tigres a ver que dice la gente pero ahí este bien la peinada de balón bueno el tiro de esquina y peina la pelota y creo que fue el Diente el que la peina y ya llega Diego Reyes pero bueno ya está el equipo de Tigres en el marcador al fin se movió carnal gol de los Tigres y vamos a ver si esto se pone interesante porque a veces hay equipos que con nueve pero oye ya picándote yo y acá para poder ganarte el orgullo porque no te le pusiste al tiro el americano ya empieza a poner un poco más de tranquilidad de que el equipo de Tigres no sea repulsivo digo revulsivo la saca abre por izquierda Ochoa y le van a marcar les puedo asegurar que le van a marcar una falta a un gol de los Tigres y le vas a ver aquí viene el equipo del América gol fuera de lugar fuera de lugar fuera de lugar salvación salvación pero sí porque buena jugada otra vez el América intentando llegar no no arriba ¡híjole! ¿arriba? un poquito no no era afuera no está es que está ahora sí que en el filo ¿lo van a checar? no sé lo van a checar le están diciendo al árbitro que probablemente lo van a checar le están le están dando a conocer sí lo va a revisar ¡gol! ¡gol gol! ¡es gol señores del América! ¡gol! ¡gol! ¡qué bárbaro señor! cuando apenas estaba agarrando aire el equipo de Tigres cae el tercero del América una gran jugada otra vez Roger Martínez el autor del primer gol una jugada brava que la banderada marcó fuera de lugar pero digo al momento es brava y ella lo vio así ya tienes que ver repetición parar la jugada cámara lenta y es donde sacan el gol pero si para mí no se me hacía fuera de lugar ahí no está él en fuera de lugar no no está está atrás del mismo central que lo estaba marcando se quedó un poquito clavado ahí este Guido Pizarro y bueno 3 a 1 ya toma tinta es de goleada esto es muy difícil este partido para Tigres por el hecho de que como dijo Morocco varios equipos pueden arrebasar a los Tigres y sería un fracaso ¿qué dicen las redes? pues bueno la gente veo comentarios como qué vergüenza de los Tigres como vendo Caribe 85 todo pagado algo me dice que le queda poco al Tuca algunos dicen acá aquí viene el equipo de Tigres si es algo me dice que le queda poco tiempo al Tuca con Tigres le tienden la cama algo hay en el equipo tras el final de Qatar ¿tú crees que fue algo desde Qatar? no creo pues es que fue donde digamos que jugaron bastante bien y ya como dicen decían de Charlie Rodríguez Charlie se quedó en Qatar bueno pues vamos a ver se acabó señores no se acabó con esto con esto que me acabo de inventar que viene el América viene el América de nuevo Tigres se ve caído y es falta y a Roja 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 a Carioca a Carioca ¿qué está pasando Moroco? ¿qué le está pasando Moroco? se están cayendo a pedazos ¿qué está pasando? díganme señores esto se está volviendo loco y la abuela quiere ir a hacerla de bronca díganme señores pueden mandar su comentario aquí al 6 no 81-23-190-98-9 háblenme Tigres mándenos su WhatsApp la gente que está escuchando 81-23-190-98-9 la mecha sí estuvo fuerte ya viéndola sí yo pensé que era el del América el que había cometido falta de ganar pero sí ya vi pues bueno dos hombres menos 3 a 1 Marco Ramos dice el América le está aplicando la mandriladora a los Tigres voy escuchando fintas y le dice David Hernández de camino a Bustamante de Nuevo León con mi nueva familia el tío ya anda en Oliva Rafael de Solta híjole qué noche para el Uni díganme en Whatsapp hay un mensaje vamos a escuchar qué está pasando se está desmoronando este equipo enterraron un mamut en el Uni estaría con lo que la gente empezara a ir del estadio híjole a ver ponlo acá más información inbox ninis bueno mole evidente en el gol de Tigres dijo que eran nueve hijos de la fregada bueno no 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 las redes están ardiendo cállese canasta de barco en el mástil no 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 aquí se este siguen las vacunas en el Uni que están vacunando que está pasando siguen atendiendo al jugador americanista ahí nos vemos en el próximo torreo lo bueno que todos acaban de firmar bueno 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 emulando el gran si esa falta sobre Fidalgo este le rompió el calcetón mientras no le había volteado el calcetín todo bien que pasamos perdón este equipo se cae a pedazos cambio todos lados grotesco de los mejor jugadores de Tigres de Carioca es del cáncer dice me da más miedo cuando escucho bluetooth devices conect el estéreo de mi vecino que la delantera de Tigres como bluetooth bluetooth devices conect successfully sonso te cargan en los vientos palabras tan domingueras bueno tres a uno no veas esperado yo creo pero sale Fidalgo precisamente el jugador al que le cometieron la falta y entonces Rolando Mota de la Garza de la Garza de la Garza de la Garza Gracias.